¡Ay, ay, ay! Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras Como mi vida Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir ¡Vaya! ¡Un sabor ligaragüense! Estas canciones cubanas ¡Lo mejor del continente! Esto no puede ser nomás que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica, sin reparar en formas tales Que pongan freno a lo que siento ahora raudales Te amo Te amo Te amo Eternamente Te amo Si me faltaras no voy a morirme Si he de morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano Tu mano Eternamente Tu mano Cuando te vi sabía que era cierto Ese temor Ese temor de hallarme descubierto Tu me desnudas por siete razones Me abres el pecho siempre que me colmas De amores De amores De amores De amores Eternamente De amores De amores Si alguna vez me siento derrotado Renuncio a ver el sol cada mañana Rezando el credo que me has enseñado Piro tu cara y digo en la ventana Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda Yolanda Apriételo a bailar Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Yo canto de Nicaragua Estas canciones cubanas Yo canto de Nicaragua Estas canciones cubanas Porque Cuba y Nicaragua Son dos naciones hermanas Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Ahora sí Aceres Aceres Suélteme al tumbao Con sabor nicaragüense Pero con canciones cubanas Gustavo Leitón El internacional El rey del chinamo El internacional Y no me la doy Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera 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 Gracias.